El juez Griesa, en los Estados Unidos, inventó al servicio de los fondos buitres una novedosa forma de coacción. La extravagante, y quiero dejar claro que este término, extravagante, no me pertenece, sino que fue utilizado por el gobierno de los Estados Unidos cuando actuó como amigos Curiae. Una extravagante interpretación de la cláusula pari passu. Al no poder embargar ni dinosaurios, ni satélites, ni fragatas, ni embajadas, ni fondos de los jubilados, ni al Banco Central, ni al Banco Nación, que embargó lo que no era de la Argentina. Los fondos, los recursos de los tenedores que habían entrado al canje 2005 y 2010. Eso es lo que hizo el juez Griesa cuando decretó el embargo de los fondos que no nos pertenecen, que son de terceros. La Argentina les va a decir a los bonistas, bueno, nosotros lo hacemos por una situación de fuerza mayor, el tema del cambio del agente de pago, para que ustedes puedan cobrar. No es que nosotros no queremos que haya un agente financiero en Nueva York, sino que como no pueden cobrar, hacemos este cambio. Entonces, ahí el argumento oficial va a ser, bueno, Argentina hace todo lo posible para que los bonistas cobren. Si no aceptan este agente de pago, ahora la responsabilidad será de los bonistas que no quieren cobrar el dinero. Artículo 7. En caso que con motivo de la ilegítima e ilegal obstrucción de los mecanismos de cobro de los servicios de los títulos reestructurados, sus tenedores optaran en forma individual o colectiva por solicitar un cambio en la legislación y jurisdicción aplicable a sus títulos, se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a instrumentar un canje por nuevos títulos públicos, regidos por legislación y jurisdicción local, en términos y condiciones financieras idénticas y por igual valor nominal a los de los títulos reestructurados que se presentaran a dicha operación de canje. Era inevitable, era lo que se esperaba. Lo importante es la reconfirma de que la voluntad de pagar está por parte de Argentina, así que creo que esa puede ser la solución de todo el problema. Si hubiera que aconsejar algo, y si usted fuera aquel que tuviera que decidir y me preguntara a mí ¿qué hago, Tulio? Yo diría, perfecto, cambias, seguir cobrando porque Argentina te garantiza el pago en dólares con la misma condición hasta ahora, entonces volvete de vacaciones tranquilo y seguís cobrando porque de otra forma no estás cobrando y la perspectiva es que no vayas a cobrar. Muchos dirigentes en definitiva actúan en consonancia con los fondos buitres. El caso típico de Mauricio Macri, que siempre está más de acuerdo con los fondos buitres y con el juez Griesa que con una posición soberana en la República Argentina. Encuesta online de Infobae.com ¿Quién cree que es el precandidato a presidente que puede revertir la inflación y la recesión por la que atraviesa el país? Y los resultados son Daniel Scioli 7%, Florencio Randazzo 12%, Mauricio Macri 49%. Nosotros no vamos a aplaudir un default como en el año 2002, muchos ya lo hicieron. Por eso el bloque del senador del PRO y del diputado del PRO va a votar en contra de este proyecto de ley porque sabemos que ese tipo de medidas, ese tipo de situaciones están para hoy y hambre para mañana. Entonces ahora no fue mal, tenemos que sentarnos con el juez e intentar resolverlo. Y quiero decir algo en torno a la llamada negociación, porque yo estuve en esa mesa. Griesa no es una mesa de negociación, no es una mesa de negociación. Porque los buitres no negocian y no negocian por las condiciones que les generó Griesa. Acá está la gran contradicción. Porque Griesa lo que dijo es, ustedes tienen el derecho de cobrar todo en efectivo y todo junto. Y además, si no les pagan a ustedes, los otros no cobran. Entonces, ¿por qué irían a negociar? Esa es la única respuesta que tienen. Y eso no se llama, ni acá, ni en ningún lugar del mundo, negociar. Andá y sentáte con el juez y conseguí resolverlo. Esto es como que dijésemos que el arquero de Alemania para nosotros hizo penal. Entonces ahora decimos que Alemania no es campeón del mundo. Desconocemos el título de Alemania, los invitamos a jugar a la Argentina de juez a Ollarvide, lo ponemos. ¿Por qué? Porque creemos que ese campeonato mundial no vale. Es así de absurdo. Pero allá él y allá su partido, porque en definitiva expresa una posición política e ideológica. El pueblo argentino sabe que si vota esa propuesta, está votando claramente en consonancia con los fondos buitres. Me parece que es una posición que, por supuesto, en democracia siempre debe respetarse, pero que está en la antípodas del pensamiento que nosotros exhibimos.